bienvenidos amigos del canal bueno como sabéis holga moreno rocío flores david flores y su pequeña lola pues están disfrutando de la feria y en los momentos que no están en la feria disfrutan en casa con las amistades y familiares en este caso pues hacen el baile del momento el motomami de rosalía y bueno lo que más me llama la atención es que tiene la camiseta del beti para mí es el gran fichaje del año que olga moreno se ponga la camiseta del beti y además no la nueva sino la de los años 90 creo que era de los años 90 que se está vendiendo ahora como nueva no y la verdad que es un histórico un clásico y nada me gustaría que huesos que hubierais el vídeo como bailan se lo pasan muy bien yo me alegro mucho como sabéis han pasado muchísimo en el último año y medio y bueno me alegro de que pese a todo todos los baches que se ha ido encontrando olga que haya sabido salir poquito a poco airosa de todo y claro evidentemente con esfuerzo con sacrificio habiendo lo pasado muy mal pero bueno ahora mismo pues pues bueno se encuentra se encuentra disfrutando de estos días con ellos y yo me alegro muchísimo así que nada simplemente era un vídeo para que para que vierais cómo lo están pasando y como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo amigos un saludo un saludo